Y para calmar a aquellos que destierra y darles esperanza y consuelo, puso Dios las mujeres en la tierra y derramó sus astros en el cielo. Dio luz a los valles y a los bosques bruma, nieve los campo y a los soles llama, a la entreabierta flor le dijo perfuma y al corazón de Juana la cubana, ama. Ella, Mayella, desde Barra Vieja, para una de las mujeres más hermosas que ha parido el estado de Guerrero, orgullosamente la región de la costa chica. Barra Vieja, Cira la Morena, atendido por Juana la cubana, lo mejor del mundo y para el mundo. Ella, Mayella, azúcar corazón hermoso. Quiere, quere, 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 esta bebé bonita. Te amo, mi vida linda. Ella, Mayella. Ella, Mayella, ¿qué tal mi gente bonita de las redes sociales? Les saludo a su amigo de toda la vida, Tico Mendoza, el arrecho de la costa, desde Barra Vieja, un paraíso sobre la faz de la tierra, un regalo que Dios nos ha dado a todos los costachiquenses, con este manto azul que es el Pacífico, este manto azul que Dios puso a la piel morena de la región de la costa chica. Quiero declamarle esta bonita poesía que escribí hace algunos años, para un excelente amigo, para un excelente pintor, a alguien que quiero como un segundo padre, que me relacionó con gente buena, gente de bien, y que me ha llevado a donde estoy ahorita. Y esto se lo dedico a Ramón Antonio Ramos Barbosa, que pintó una serie de desnudos, mujeres costachiquenses, y pues bueno, titula esta poesía, La Chirunda. Y dice así, suena, suena la alegre charrasca de un negro que así declara, que había una negra chirunda, chirunda, manito, barabara, dice el negro que la vio, que el llamero caiba muerto. Me dijo Tico Manito, si hubieras visto qué cuerpo. A veces, a veces me quedaba visco, a veces me quedaba tuerto. Tiene, tiene la cinturita angosta como un bulito de yacua. Tiene un pecho de cucucha y un ñudo de chicatana. Tiene la pantorrilla gruesa y peluda como el chicharrón costeño. Desde el día que yo la vi, no, por vida de Dios que no podía agarrarme el sueño. Por eso, por eso me fui con la curandera, pa' que me llamara el espanto. Y a los tres rezos me dijo, ay, papa, no te lo alcanzo. Este espanto es de arrechera. Vámonos pa'l campo santo. Allá te voy a poner chinqueque, a ver si así te lo alcanzo. Tuve, tuve que vender mi tarraya pa' remediar todos mis males. Todo por esa negra chirunda. Pero ay, Lizy, que tamales. Como lo que hace la audina mariche, que de la hoja se salen. Yo, yo le pregunté a ese negro pícaro chacho, ¿dónde viste semejante cosa? Ja, me dijo la vi pintada en un cuadro de Antonio Ramos Barbosa. La chirunda con todo cariño para todos ustedes. Ella, Mayella. Y esta poesía la escribí ahí en mi pueblo natal, el pitayo guerrero. Y la titulé La Chispada. Porque muchas jóvenes salen del pueblo. Y cuando salen del pueblo, van con su maleta, el alboroto. ¡Ella, Mayella! ¡Ya me voy, hijo de 7x4! ¡Voy pa' Acapulco! Y van el alboroto. Pero cuando regresan, a los años, a los dos años, a los tres meses, a los siete meses. Regresan, pero ya regresan todas. Y le dice la gente, bueno, tú saliste alegre. ¿De dónde vienes? De Acapulco. Y me inspiré en este ir y venir de las mujeres de la costa chica, que de plano pierden el tiempo, mis primas hermanas. Y le titulé La Negra Chispada. Y dice así, ¿dónde vas, mi negra chata? Salerosa y bullanguera, revoliando tus enaguas al ritmo de tus caderas. Voy, voy pa' Acapulco, mi chato, pa' ganar mucho dinero, pa' comprarle un vestido a mi mamá y a mi papá su sombrero. Y así, así salió La Negra del pitayo aquella tarde, con sus enaguas coloradas, exageradamente insoportable. Ocho meses han pasado, y de La Negra no se sabe nada. Su espapa espera el sombrero, su mamá sigue ilusionada. ¡Ay, pero qué ven mis negros ojos! Pero si es La Negra Chispada. Cabizbaja camina triste, parece que viene preñada. Ciertamente es lo que veo. La Negra viene preñada, ni del sombrero, ni del vestido. Se acordó, la Negra, hija de siete tignadas. Dijera mi mamá. A eso huiste, a empreñarte nomás. Agarra veintiúña. Le preguntaron a su mamá, señora, qué le pasó a su hija. ¡Ay, dice el doctor que le entró la depre! Dice la vecina, ahora la depre. ¡La depreña!